Bueno, buenos días y gracias a todas, todos y todes. Gracias, especialmente gracias al equipo de Onucida que nos ha apoyado para utilizar su plataforma. Esta sesión de hoy fue una solicitud de compañeras y compañeros de las redes que participan en el proyecto de Alep y Poblaciones Clave. Y tenía la intención de poder tener acceso a los resultados de esta segunda encuesta que hizo Onucida a nivel regional. Algunos de nosotros ya hemos estado en varias sesiones, pero la intención era colocarla en discusión en el marco del desarrollo del proyecto de Alep y Poblaciones Clave. Hemos aprovechado también para invitar, además de nuestra red del proyecto, a quienes les enviamos un abrazo. Están acá las personas del Comité Regional de Redes, Comité Directivo y de Comités Nacionales. También nos ha acompañado en este momento Laura Sánchez, que dirige el proyecto VIH Costa Rica, que también tiene colaboración del Fondo Mundial. La intención para nosotros es tener este espacio de diálogo porque sabemos que tener estos datos es importante para poder definir nuestras estrategias, poder acercarnos más a que nuestras acciones y toda la respuesta comunitaria siga siendo relevante y podamos irla adaptando para estar cada vez más cerca de nuestras poblaciones y para que nuestras actividades y nuestras reivindicaciones y demandas hablen de las necesidades que de verdad tienen nuestras poblaciones y de las necesidades que han surgido en esta situación de emergencia. De nuevo, muchas gracias. Y como está planificado, sabemos que hacemos la exposición. Alejandra nos hace la exposición. Tendremos comentarios de Areli Cano como vocera de Alep, Ernesto Cortés como vocero de Poblaciones Clave y tendríamos un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, procedemos ahora con la presentación. La gracias, doctora Corao. La doctora Corao de Onucida para América Latina y el Caribe nos va a presentar pues la respuesta al VIH en tiempos de COVID-19, acciones claves de Onucida. Es todo suyo, la pantalla, doctora. Un segundo, doctora. Tiene el micrófono. Buenos días. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a Alep por esta convocatoria. Le comentaba hace unos segundos a Javier que tenía que ausentarse para otra reunión y me decía, doctora, disculpe que la deje y le respondo, no te preocupes, Eduardo. Estamos entre amigos en esta reunión. Esta es nuestra gente. Estos son los nuestros. Así que no me estás dejando con los lobos. Así que realmente muchísimas gracias a Gabriela. Muchísimas gracias a Arely. Muchísimas gracias a Mariana por esta convocatoria. Y bueno, ahora procedo a compartir con ustedes los resultados de esta encuesta. Como siempre menciono, desde el mismo momento que el coronavirus llegó a nuestras costas, aquí a América Latina y el Caribe, Onucida y sus agencias copatrocinadoras se activaron para garantizar que la respuesta al VIH se mantuviera y que los logros alcanzados hasta este momento no se perdieran. Y es por eso que desde marzo y luego en abril, en esta segunda encuesta, a finales de abril, realizamos encuestas a personas que viven con VIH para demostrar cómo el COVID estaba teniendo impacto en sus vidas y qué podíamos hacer para atender las demandas y necesidades que sabíamos estaban comenzando a ocurrir. Esta segunda encuesta se hizo en 29 países con participación prioritaria de países como México, Colombia, Venezuela, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, Argentina, Chile, Panamá. Se hizo también una desagregación para la población migrante porque nos interesaba también conocer cómo era el tema que estaban viviendo los migrantes. A pesar de las dificultades, casi 400 migrantes contestaron esta encuesta vía internet. Y eso nos han dado datos que yo en este momento voy a compartir con ustedes de manera agregada a nivel regional. Sin embargo, también quiero que sepan que estamos haciendo ahorita infografías sobre los datos nacionales de cada uno de estos países que les acabo de mencionar y los estaremos compartiendo con ustedes en los próximos días. La presentación que voy a compartir con ustedes va a estar desarrollada en seis áreas. La primera respuesta que ustedes tuvieron en relación con cómo nos estamos protegiendo frente al COVID-19. Luego, una disertación sobre cómo está el acceso a servicios de salud y tratamiento. Cómo está la salud mental. Cuál ha sido el estatus de vulneración de los derechos humanos asociados al estigma y discriminación por VIH y por COVID-19. Unas acciones importantes sobre protección social que pudimos levantar. Y algunas recomendaciones y acciones que estamos desarrollando. En relación con la protección frente al COVID-19, como pueden ver en esta... Ay, Dios mío, esta no es la presentación. La estamos viendo. La están viendo bien. ¿No están viendo la presentación? Sí. ¿No están viendo la presentación? Sí, sí estamos viendo la presentación. Ah, qué susto. Ok, perfecto. Que de repente se me anuló la pantalla. Ok. Entonces, en relación con protección frente al COVID-19, podemos ver que nos preocupa que las personas que vivían con VIH que respondieron a esta encuesta. Acuérdense que esta es una encuesta que solamente respondieron personas que viven con VIH. Estamos en proceso de hacer una para poblaciones claves. Pero nos preocupaba que percibían en el 84% que tenían un riesgo medio o alto de contraer el COVID-19. Y aquí es muy importante, me quiero tomar unos segundos para transmitir que las personas que viven con VIH no están en más riesgo de infectarse por COVID-19 que una persona que no sea VIH. Sí sabemos, y están haciéndose muchos estudios ahorita que la epidemia llegó a África y que, por supuesto, hay muchas personas con VIH que se están infectando. Sí sabemos que hay un mayor riesgo de presentar complicaciones y quizás un aumento en la tasa de mortalidad. Eso todavía se está estudiando. Si la persona que vive con VIH no toma su tratamiento antiretroviral y, por ende, tiene una carga viral elevada y eso hace que su sistema inmunológico esté inmunosuprimido. Sin embargo, eso todavía se está investigando. Recientemente, a lo mejor ustedes vieron una investigación que salió publicada por una revista importante en España, donde incluso se veía que realmente sí había un mayor riesgo de complicaciones independientemente de la carga viral y si tomaba tratamiento. Pero es algo que todavía se está estudiando. Porque también se sabe que las personas que viven con VIH y toman tratamiento, pues pueden tener otros factores asociados como hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, que también podrían ser la verdadera causa por la cual está aumentando las complicaciones en esos pacientes. Pero lo que sí, sin lugar a duda, quiero transmitir es que no hay mayor riesgo de infectarse por coronavirus que una persona que viva con VIH negativo. En relación con las medidas de protección, quiero compartir con ustedes que una de las principales preocupaciones que me dio al ver estos resultados es la baja percepción del uso de la mascarilla como medida de protección. Y bueno, y si vemos el gráfico como tal, vemos que en realidad solamente el 50% identificaba las otras medidas como manera de protegerse. Y eso nos lleva a pensar que tenemos que realmente desarrollar acciones en las cuales podamos generar un cambio de comportamiento que proteja a nuestras poblaciones. Y sin lugar a duda, la promoción adecuada del uso de la mascarilla es una de ellas. En relación con el acceso que tenían a esas medidas de protección, pues también nos preocupó que el 56% de las personas encuestadas no tenían acceso a estas estrategias de protección, como era gel alcolado, como es acceso a agua y jabón, como es acceso a uso de las mascarillas. Y si vemos ahí, a pesar de que había una falsa percepción en el uso de la misma, pues también vemos que cuando se les preguntó si las tenían, solo 4 de cada 10 tenían acceso a estos tapabocas, mascarillas, barbijos, como sea que les digan. Y en este momento, una de las acciones que ha implementado NUCIDA es apoyar con la entrega de estos equipos de protección para justamente proteger a las personas que ayuden con VIH y sobre todo que trabajan apoyando a otras comunidades. Si nos movemos entonces al acceso a servicios de salud y tratamiento, es importante mencionar que el 24 de marzo, y lo compartimos ampliamente por todas nuestras redes sociales, el equipo conjunto regional de Naciones Unidas para el VIH, que está constituido por todos los sponsors de NUCIDA, lanza un comunicado con acciones claves para mitigar el impacto del COVID-19 en la respuesta al VIH. En ese momento, en ese comunicado, se plantea la necesidad de mantener la continuidad de los servicios y se recuerda que probablemente la sobrecarga de estos servicios pueda afectar el acceso regular a la atención médica y que los programas debían evaluar posibilidades de esta interrupción y definir estrategias para mitigarlas. Sin embargo, eso fue el 24 de marzo, un mes después cuando se hace esta encuesta, o más de un mes después que se hace esta encuesta, identificamos como el 40%, o sea, 4 de cada 10 personas, habían presentado retraso en la prestación de un servicio de salud por la emergencia de la pandemia del COVID-19. Y si nos vamos específicamente a, digo yo, mi gráfica favorita, que lamentablemente refleja una vulneración de derechos, vemos que específicamente en relación con el acceso a tratamiento antiretroviral y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2016 promueve que se entreguen más de tres meses de tratamiento a las personas que tienen una condición estable de su enfermedad, es decir, que tienen una carga viral suprimida, a pesar de que esa recomendación está desde el 2016 y a pesar de que en marzo Onucid y sus copatrocinadores lanza la recomendación de poner a las personas en tratamiento antiretroviral y darle por lo menos tres meses de tratamiento. Y a pesar de que muchos programas nacionales realmente cambian la política de acceso a tratamiento para ofertar mayor número de meses de tratamiento antiretroviral, a pesar de eso, a nivel regional, solo tres de cada diez encuestados tenía tratamiento antiretroviral para más de dos meses. Solo uno de cada diez iba a tener para más de seis meses, pero sobre todo preocupaba enormemente que dos de cada diez no tenían ni siquiera para terminar el mes. Esto en condiciones normales era grave, pero en condiciones de pandemia, con limitación de acceso a servicios de salud, era todavía una alarma mucho más fuerte que teníamos que escuchar. Cuando nos fuimos un poco más profundamente a averiguar si estos servicios se habían adaptado a la pandemia del COVID-19, como se puede ver, estas opciones no siempre estuvieron disponibles ni están disponibles para las personas viviendo con VIH. Por ejemplo, a pesar de que casi siete de cada diez personas manifestaban que para no interrumpir su tratamiento necesitaban contar con una forma segura y confidencial de obtener los mismos, vemos que solo tres de cada diez tenían acceso a la opción de telemedicina, es decir, de orientación sobre cómo podían hacer para acceder, de evaluación en caso de que tuvieran algún síntoma o algún signo que ameritara realmente acceso a servicios de salud. Era una opción limitada solamente para muy pocos de los encuestados. Además, también se identificó que menos de dos de cada diez personas contaban con la entrega de antiretrovirales hasta su domicilio y ahí nuevamente reconocer el apoyo que muchas organizaciones han dado para la entrega de antiretrovirales a sus comunidades. Y cuando nos íbamos a cómo estaba afectando la pandemia y la angustia de tener acceso a los servicios de salud necesarios para mantener su salud, vemos que cuatro de cada diez personas manifestaban que requerían apoyo psicológico para abordar la ansiedad generada por la pandemia del COVID-19. Y en esta gráfica que vamos a comenzar a ver, vamos a ver los datos relacionados con estigma y discriminación. Como ustedes saben, este es un área fundamental para UNUSIDA en estos tiempos de COVID y ha habido realmente mucha alarma por parte de nosotros cuando vimos estos resultados. Lo primero es que identificamos que siete de cada diez personas que respondieron sentían que la confidencialidad en relación con vivir con VIH podía verse afectada por la pandemia. Recién en estos días que se hizo el lanzamiento del informe global, leía en uno de los chats donde no me acuerdo en qué país mencionaban que para tener acceso, por ejemplo, a ir al servicio de salud había que reportar abiertamente que se vivía con VIH porque si no, no le daban el salvoconducto para poder trasladarse al servicio de salud. Evidentemente todos sabemos que no es lo mismo decir que tienes una cita para el control de la diabetes que tienes una cita para una consulta de VIH. Y realmente la vulneración del derecho a la confidencialidad era algo que realmente preocupa y preocupó a las personas que respondieron esta encuesta. En relación con cuál es la percepción de usar el servicio en estos tiempos de pandemia, pues lamentablemente hemos visto cómo regresamos a la década de los 80 en muchos casos y donde realmente las personas se han abstenido de utilizar los servicios por temor a ser discriminados. Y vemos que tres de cada diez reportaron que a pesar de que podían ir al servicio de salud, pues no iban porque tenían miedo de ser discriminados por vivir con VIH porque como ya vimos en la lámina anterior, pues percibían una vulneración del derecho a la confidencialidad. En relación y siguiendo con el tema de estigma y discriminación, y cuando se les preguntó si sentía que podrían sufrir de violencia física, psicológico o verbal debido a vivir con VIH en estos tiempos de coronavirus, vemos que casi seis de cada diez percibían que podrían sufrir de violencia asociada a vivir con VIH en estos tiempos de pandemia. ONU-CIDA ha declarado en múltiples oportunidades que es posible implementar una respuesta efectiva a la pandemia del COVID-19 que incluya, por supuesto, las restricciones de circulación siempre defendiendo los derechos humanos de las personas y que es posible contar con una respuesta efectiva frente a la pandemia que garantice el libre tránsito de aquellas personas que realmente lo necesitan y sobre todo que garantice que las comunidades se sientan en la confianza de poder formar parte de estas respuestas. Eso, por supuesto, implica sentarse en la mesa. Hemos visto en algunos países experiencias exitosas donde las personas que viven con VIH y las comunidades en general están sentadas en las respuestas del COVID-19, pero no es evidentemente la norma. Hemos visto también como muchos directores de programas de VIH forman parte de las mesas de respuesta frente a la pandemia del COVID-19 y eso ha hecho que en algunos países, por supuesto, la respuesta frente a la respuesta al VIH se haya mantenido mucho mejor que en otros países, pero hay muchos retos y todavía vemos muchas vulneraciones de derechos. Pero en nuestra encuesta no quisimos solo limitarnos al acceso a tratamiento, ni quisimos limitarnos solamente a estigma y discriminación, que es nuestro mandato. En esta encuesta quisimos también visibilizar la necesidad de incluir medidas de protección social en estos tiempos de pandemia y por eso hicimos la pregunta relacionada con las necesidades de protección social, porque sabíamos, como bien lo han mencionado muchos activistas, que a veces no es posible tomarse la antiretroviral con el estómago vacío. Y de ahí que preguntamos las necesidades que tenían las personas que tenían con VIH, que como ya mencioné al principio, contestaron esta encuesta vía internet. Es decir, que ya son de alguna manera personas con VIH que tienen acceso a tecnología, lo cual hace que no estamos llegando a las personas con VIH que no tienen acceso a tecnología, que viven en áreas sin acceso a tecnología o que sencillamente no tenían el tiempo ni se enteraron que esta encuesta existía. Y sin embargo, a pesar de eso, cuatro de cada diez requerían apoyo nutricional y cuatro de cada diez necesitaban ayudas de transferencia en efectivo para poder continuar con el acceso a tratamiento y para poder continuar con una calidad de vida en estos tiempos de pandemia. ONU-SIDA está sentada en la mesa de discusión convocada por el Sistema de Naciones Unidas para asegurar que las poblaciones claves y las personas que viven con VIH estén en la lista de beneficiados de las políticas de protección social. Sin embargo, sigue siendo un reto y de verdad agradezco a cada uno de ustedes. Yo sé, por ejemplo, que aquí en Panamá la sociedad civil se ha activado para garantizar, por ejemplo, el acceso a estas políticas a trabajadoras sexuales. Sin embargo, sigue siendo un reto en nuestra región tener acceso a estas medidas de protección social. Y bueno, para terminar, unas dos últimas láminas. La primera, algunas recomendaciones generales que tenemos porque, bueno, ya recibimos la información que, como les dije, la tenemos también desagregada por países y la vamos a ir difundiendo en los próximos días. Sin embargo, pues la idea es que con esta información que recogimos pues definir algunas acciones. Y dentro de las recomendaciones generales que aquí les dejamos está en primer lugar que sin lugar a duda hay que garantizar acceso a información oportuna y apropiada para la protección frente al COVID-19. Seguimos insistiendo que hay mucho que hacer para generar cambios de comportamiento importantes que protejan a nuestras poblaciones. Es indispensable poner a todo el mundo en el esquema de dispensación multimens para garantizar que tengan acceso a antirretrovirales en sus manos para por lo menos tres meses. Es un buen momento para introducir, fortalecer y reforzar el uso de la autoprueba de VIH. En este momento estamos viendo como la detección del VIH ha disminuido significativamente, porcentajes hasta del 50%. Lo hemos visto en algunos reportes de los países que tienen fondo mundial. Y en este momento la introducción de la autoprueba podría resolver el acceso a este sistema diagnóstico porque las personas siguen estando allí sin ser diagnosticadas aunque estemos en tiempo de pandemia. Que es importante fortalecer los servicios de salud mental y ahí estamos en Desdonosida montando una propuesta que permita apoyar en materia de salud mental a nuestras poblaciones claves. Que es importante mantener los derechos humanos al frente de ambas respuestas, tanto la respuesta del COVID-19 como la respuesta del VIH, que en estos momentos, a pesar de más de 35 años de epidemia, estamos viendo algunas señales que nos llevan a tiempos que no queremos recordar. Que es importante continuar con la labor de la sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos que ahora más que nunca tienen que estar sentados en la mesa y que no podemos olvidar la necesidad de garantizar acciones de protección social para nuestras poblaciones. Algunas acciones son solamente algunas, aquí se las dejo, que hemos hecho en las últimas semanas. Hemos dado, brindado asistencia técnica junto con la OPS para que los programas adapten sus iniciativas de dispensación multimece. Vemos con agrado que Argentina, desde principios de junio, está entregando tres meses de tratamiento. Vimos como El Salvador también inició la entrega de más de tres meses de tratamiento. República Dominicana también. Hay una discusión en este momento iniciada, por supuesto, por la sociedad civil en Chile para garantizar el acceso a tres meses de tratamiento. Y estamos apoyando desde ONU-CID a las organizaciones en esa dirección. Sin embargo, todavía hay países que se están quedando atrás. Hemos definido información estratégica, esta encuesta. Colombia. Colombia. En estos momentos estamos definiendo acciones de información estratégica. Como les mencionaba, en las próximas horas creo va a estar en el aire la encuesta Poblaciones Claves, que va a recoger también información y vamos a ir en este momento dirigido a poblaciones claves que a veces no llegamos. Como pueblos indígenas vamos a llegar a personas privadas de libertad. Ya tenemos identificadas organizaciones que trabajan para escuchar esas voces y, por supuesto, las tradicionales poblaciones claves de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans. Por favor, Alep conglomera a todas estas organizaciones y les pedimos su asistencia para contar con el mayor número de respuestas en esta encuesta de Poblaciones Claves. Continuamos apoyando algunas ONG. Ahí también mencionar que estamos por lanzar un llamado a small grants o pequeñas contribuciones a organizaciones no gubernamentales. Estamos haciendo un pote desde Onucida para tener cada vez más recursos para poder fortalecer las capacidades de las organizaciones en estos tiempos de COVID porque sabemos del trabajo intenso que están haciendo con sus comunidades en materia de acceso a tratamiento, en materia de salud mental, en materia de garantizar adherencia, en materia de entrega puntual de antiretrovirales como lo está haciendo la Asociación Viviendo Positivamente aquí en Panamá. Apoyamos los procesos de reprogramación de los recursos del Fondo Mundial y el acceso a los fondos de emergencia. Hemos hecho comunicados conjuntos con Retrasex, con RedLacTrans para el tema de pueblos indígenas, para el tema de migrantes, poniendo siempre nuestras poblaciones en la agenda porque es nuestra misión como Onucida garantizar que no se retrocedan en las acciones de respuesta al VIH que hemos tenido en nuestros países. Hay mucho por hacer. El coronavirus vino a quedarse con nosotros por mucho tiempo todavía y por mucho tiempo probablemente sin vacuna del coronavirus. Así que antes, incluso del coronavirus, ya habíamos perdido el rumbo hacia las metas 90-90 y muchas de nuestras poblaciones estaban quedando atrás. Hoy esta pandemia es una piedra más que nos aleja aún más de las metas que queremos alcanzar. Como dijo Winnie Vianina, nuestra directora ejecutiva, hace unos días en la conferencia mundial del SIDA, nuestra meta sigue siendo acabar con el SIDA como problema de salud pública para el 2030. No va a cambiarlo, no la vamos a mover. Sigue siendo nuestra meta para el 2030. Ahora bien, a pesar de la pandemia del COVID-19, nos corresponde a todos redoblar o retriplicar o recuatriplicar los esfuerzos para ponernos en camino y alcanzar la meta que nos hemos trazado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Corado, por la presentación de los resultados principales de la segunda encuesta a personas con VIH en América Latina. Antes de entrar en la etapa de preguntas y respuestas, vamos a continuar con las intervenciones de Arely Cano y Ernesto Cortés. Tenemos a Arely por aquí. Hola, buenas, gracias. Sí, la escuchamos. Buenas, gracias, Alejandra, por la presentación. Ok, ¿me escucha? Bien, gracias, Alejandra, por la presentación. Desde la ley se ha estado pensando en hacer un llamado a la acción viendo todas estas limitantes que se están dando en la región y que además, pues, de alguna u otra manera cruzan los derechos humanos. De hecho, parte de las discusiones que hemos tenido es que necesitamos mayor evidencia de la presentación que vos presentaste, necesitamos mayor evidencia de estadística de las personas con VIH afectadas por COVID, porque directamente la encuesta no refleja esa realidad de cómo, porque de cómo el COVID está afectando a nuestras poblaciones desde el punto de vista de tener COVID. Y la encuesta no lo está reflejando, no estamos teniendo acceso a ese tipo de información. Y creo que para tener un llamado a la acción y para ver que consideramos que todo lo demás de la encuesta y todo el espíritu que sigue es reflejar la situación en la región, pero también estamos dejando de por fuera esa parte de tener acceso a la información de las personas con VIH que han sido afectadas por COVID y cómo están siendo atendidas en cada uno de los países. Porque es una realidad. En Ecuador tuvimos varias muertes de personas que eran afectadas por, que tenían VIH y también murieron por COVID. Solo en la ICW en Ecuador nosotros tuvimos cinco muertes de mujeres por COVID. En Dominicana, en México, aquí en Nicaragua hemos tenido personas con VIH por COVID y esa es una información que no se está revelando en ningún lado. Y además de eso, del miedo, el estigma y la discriminación, que qué bueno que lo refleja la encuesta, pero consideramos que está como muy simple en el sentido que en el caso de las personas con VIH que están teniendo COVID en países como lo nuestro, principalmente en Centroamérica, agudiza más el miedo total porque la persona está con un inmunodepresión por el VIH y no saben cómo afecta el COVID en ese sentido si llegaran a adquirirlo o tenerlo. O sea, hay una gran experiencia total para estas personas, incluso tomando la misma experiencia que a mí me dio el COVID y fue terrible en el sentido de que los hospitales mismos no tienen la capacidad, ya sabemos que están saturados y no hay condiciones ni siquiera para atender a las personas con VIH para tener su tratamiento, mucho menos pensar con una persona con VIH y con COVID que tiene mayor terror de ir a un hospital. Entonces yo creo que lo que está haciendo Nucida es muy importante, lo hemos visto bien, pero se necesita reforzar más el llamado a la acción de realmente tener información de cómo también afecta y cómo las personas que tienen VIH han sido contagiadas y cuál ha sido la respuesta, porque realmente necesitamos políticamente incidir en esa parte. Claro, la información que nos están dando también va a reforzar ese llamado a la acción. Ahora mismo se está preparando un llamado a la acción desde Sociedad Civil, regionalmente, y creemos que estas encuestas y estos resultados van a ayudar a reforzar el accionar. Lo otro es la falta de protección social y lo que vos decías con el tema de la toma de los medicamentos. Directamente nos hace falta reforzar que los programas sociales es necesario mantenerlo y promoverlo en los países, porque si estamos hablando también de los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos trabajar el tema de la pobreza, cómo nuestras poblaciones ahora mismo están quedando sin alimentos, sin trabajo, y esto no va a ser posible si no hay alimento, no hay trabajo, no hay cómo sostener la familia. Y además de eso, el daño de la salud mental que están teniendo nuestras poblaciones, va a ser complicado realmente mantener la adherencia en las personas que tienen VIH y garantizar la protección social para las otras, la protección incluso, acceso a la justicia para las otras poblaciones, en este caso las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, que también están en serias dificultades por no ejercer su trabajo de tener acceso a los alimentos y a las comidas, porque no hay programa de protección social dirigido y además con perspectiva de género para nuestras comunidades. Consideramos que necesitamos reforzar esa parte, necesitamos que a la par de la encuesta ONU-CIDA sea más fuerte con el tema de las recomendaciones para los estados, para los gobiernos y también para la cooperación, porque estábamos evaluando dentro de la LED y dentro del marco de este proyecto que no queremos que se le reste a la respuesta al VIH el tema de los recursos. Consideramos que en un momento de emergencia no había otra opción, pero estamos viendo que los recursos que se están destinando para la respuesta al VIH en los países están saliendo de las mismas subvenciones de la respuesta al VIH. O sea, eso no puede ser, porque entonces va a quedar desprotegida todas las acciones. Y voy a decir, hay que seguir manteniendo la meta, hay que seguir incidiendo, que no hay que desviar la mirada al VIH. Estamos teniendo más casos de VIH, el estímulo y la discriminación se reforzó ahora mismo con la pandemia del COVID. Y imagínate, y además de eso, del mismo cuero están saliendo las coyundas. No puede ser, necesitamos que la cooperación misma, el mismo Fondo Mundial, ahora mismo sabemos que están en eso, pero no se puede seguir restándole recursos a la respuesta al VIH como está pasando, porque es lo que han decidido hacer en los países con las subvenciones que están dirigidas. O sea, que lo que estaba haciéndose en los países para responder integralmente al VIH, de alguna manera, algunos recursos fueron para esto. Entonces, desde ahí es mi reflexión, pensando de que el llamado a la acción tiene que ser más fuerte para los estados, para la cooperación, y en términos de inversión se necesita reforzar el reconocimiento del trabajo que han hecho las comunidades, nuestras organizaciones, nuestras redes, porque realmente toda la asistencia en tema de movilización de medicina, de alimentos, de respuesta social a nuestras poblaciones, ha sido por todas estas redes de organización desde la sociedad civil. Muchas gracias, Arely. En este momento, le damos la palabra a Ernesto. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos claramente, Ernesto. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Para no repetir mucho de lo que dijo Arely, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la presentación y los datos son muy reveladores, sin duda. Creo que hemos visto ya y hemos dicho en varios espacios, esta pandemia ha aflorado o sacado aún más las diferencias, la desigualdad y esas violencias estructurales que vivimos en América Latina. Además, es una de las regiones más desiguales y más violentas del mundo. Y hasta cierto punto también nos ha hecho ver las fallas o los problemas que tenemos en los servicios de salud, en los proyectos sociales, en cómo se invierte ese financiamiento de la respuesta al VIH. Y cómo, como dijo Arely, cómo son las organizaciones de la sociedad civil las que han tenido que resolver muchos de sus problemas. Entonces, sí, también estoy muy de acuerdo en la importancia de visibilizar a ese trabajo. Finalmente, el mismo proyecto ALEP y esta propuesta en marcha de que seamos vías redes regionales trabajando juntos como un frente unido, creo que también es muy importante que se tome en cuenta en este tipo de investigaciones, en este tipo de encuestas, ya que finalmente somos las comunidades en el campo las que terminamos resolviendo estas situaciones, pero que sin duda no lo podemos hacer sin apoyo y financiamiento internacional o estatal. Y en eso creo que es importante visibilizar aún más esas situaciones que aumentan el riesgo, que aumentan la desigualdad social y por lo tanto también nos ponen más difícil la tarea para lograr esas metas que habló la doctora también en su presentación. Es un momento difícil, es un momento complicado, creo que también las cosas pueden ir cambiando al corto o al mediano plazo, pero en todo caso siempre hay que estar alertas de cómo estas formas de pensamiento, estas formas de actuar, la que históricamente nos han estigmatizado, nos han discriminado, nos alejan de los servicios de salud, de las oportunidades sociales, educativas, laborales, pues en este contexto de pandemia se han agudizado y nos dificulta aún más. Y bueno, como población clave, sin duda, pues nuestro interés particular también va en función de cómo la pandemia nos ha afectado a ciertas poblaciones, sin duda por lo menos lo que hemos visto, las trabajadoras sexuales, las mujeres trans, y en mi caso las personas que usan drogas hemos visto un aumento en la criminalización, en la exclusión de las oportunidades y los servicios, y sin duda esto es muy importante tomar en cuenta, como bien dijeron también personas migrantes, personas privadas de libertad, que en muchos casos no tienen voz. Entonces, pues lo dejo ahí, creo que para dar una discusión más amplia, hay bastantes personas conectadas, me imagino que quieran preguntar, entonces, más bien muchas gracias por el espacio y que tengan un buen día. Muchas gracias Ernesto, para las personas que quieran hacer preguntas, pueden ver una manito que se ve ahí en la plataforma, pues pueden tocarla ahí y entonces se les dará la palabra. No sé si la doctora Corrado quisiera hacer unos comentarios con respecto a lo que dijeron Arely y Ernesto. Sí, muchísimas gracias Eduardo, y muchísimas gracias Arely, muchísimas gracias Eduardo por sus comentarios. Arely, ¿qué quieres que te diga? Estoy 100% de acuerdo con todo lo que dices y dedico 100% de mis horas del día para asegurarme que la respuesta al VIH siga en la agenda. Y desde ONU-SIDA reconocemos que todavía hay mucho por hacer. Sin embargo, quiero focalizarme en personas que viven con VIH con COVID-19. Como bien tú has mencionado, esta encuesta no recoge esa información, a pesar de que fue una pregunta que se hizo en la encuesta. Esta es una encuesta que se hace a finales del mes de abril y pues no había nadie de los que respondió había tenido COVID-19. Algunos habían hecho la prueba para COVID-19 y les había dado negativos los que respondieron como tal, porque sí fue una pregunta que se hizo en su momento, pero de las casi 4.000 personas que respondieron, pues ninguna en ese momento se había infectado por COVID-19. Pero estoy segura que si en este momento lanzamos otra encuesta para personas que viven con VIH, probablemente encontremos alguna que ya se haya enfrentado al COVID-19. Así que me comprometo a que este va a ser un tema para investigar. No creo que por la vía de una encuesta, porque sigue siendo la muestra muy pequeña, pero sin lugar a dudas vamos a comenzar a investigar y pido por favor el apoyo a Ale para identificar estos casos, porque lo que sí podemos hacer más que una encuesta es un análisis de casos que nos dé una información tanto cuantitativa como cualitativa de qué es lo que está pasando en materia de específicamente personas que viven con VIH y COVID-19 y me comprometo públicamente a que esta va a ser una línea de acción en la que vamos a incursionar en nuestra región. Sin embargo, ya estamos teniendo datos importantes de otra región que tiene por supuesto mucho más casos de VIH que nosotros, como es la región de África, donde ahora sí se están haciendo investigaciones relacionadas con el tema de personas que viven con VIH acceso a COVID y se están produciendo materiales que estaremos compartiendo donde lo que tú planteas es una realidad, donde lo que tú planteas de la doble discriminación asociada a vivir con VIH y a vivir con COVID se está viendo en estos momentos afectada. Quizás en nuestra región, no en todos los países, hemos visto la discriminación asociada a COVID-19 tan fuerte como la estamos viendo en otros países. Realmente es impresionante y hemos visto casos en la región también, por ejemplo, de expulsión de enfermeras de sus comunidades porque sabe que trabajan en hospitales donde se atienden personas con COVID-19 y las han rechazado de sus comunidades. Rechazo incluso a personal de salud porque se sabe que trabajan en los hospitales y sus propias comunidades muy clase media pues también los están rechazando. Pero bueno, como les digo, la pandemia de COVID-19 ha vuelto a poner en la agenda cómo el estímulo y la discriminación vulneran derechos pero además afectan respuestas. Y yo siento que eso es algo que la respuesta al VIH puede enseñar. Cómo, si no se atiende el tema de los derechos humanos, no se puede tener una respuesta efectiva frente a ninguna epidemia o ninguna enfermedad. Y en eso estamos en este momento trabajando a altos niveles. Pero sin lugar a duda también tenemos que ir a las poblaciones claves. Me encanta que estén haciendo un llamado a la acción. De antemano pongo a la orden, Lucida, y espero que no me regañe mi jefe. Nos gustaría ir de la mano, hacer algún comunicado conjunto como hicimos con Retrasé, como hicimos con Red La Trans, hacer un comunicado conjunto con las personas que viven con VIH, con las redes de personas que viven con VIH para poner este tema de VIH y COVID-19 en la agenda específicamente. Yo siempre recomiendo que hagamos dos. Uno que hagan ustedes, donde pueden decir todas las cosas que quizás nosotros no podemos decir, pero que hagamos uno en conjunto para que todavía tengamos una doble voz que pueda ser escuchada. Con respecto a protección social, ese es el tema en este momento. Yo no sé si ustedes, lo dije quizás muy rápido en mi presentación, pero en este momento los equipos conjuntos de Naciones Unidas en los países están trabajando los marcos de cooperación socioeconómica del sistema de Naciones Unidas frente a la pandemia de COVID-19. Ese marco de desarrollo socioeconómico que están haciendo todos los países por mandato del secretario general de las Naciones Unidas. Pueden encontrar, ya está traducido al español, yo le voy a pedir a Javier que lo comparta con ustedes para que lo tengan. Tiene cinco líneas de acción, la última es específicamente Comunidades y Resiliencia. Es un marco específicamente dirigido a cómo enfrentar el impacto socioeconómico que va a tener la pandemia del COVID-19 en los países. Y si ustedes leen ese quinto pilar, se van a dar cuenta que una persona de Onusida estuvo sentada en esa discusión allá en Nueva York porque está claramente evidenciado el tema del VIH y las poblaciones claves y las respuestas basadas en las comunidades. Entonces, hay un mandato y así lo he transmitido a todos nuestros directores de país que Onusida esté sentada en la mesa de esas discusiones en los equipos conjuntos de Naciones Unidas porque de ahí van a salir líneas de acción, recursos, promover acciones específicas para no dejar atrás a las poblaciones claves y a las personas que viven con VIH en esos marcos de respuesta socioeconómica. Y en eso estamos trabajando. Hemos identificado una consultoría que va justamente a asesorar todos estos procesos para asegurarnos de estar en esos marcos de cooperación. Ernesto, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que siguiendo tu intervención, aquí la palabra es derechos humanos. Derechos humanos tiene que seguir siendo el centro de todas las respuestas. Y nosotros, los activistas del mundo del VIH, conocemos cómo hacerlo. Y nosotros, los activistas del VIH, dentro de cada uno de nuestros espacios, tenemos que estar sentadas en la mesa. Estoy leyendo muchos de los mensajes que están en el chat. Evidentemente, esto no es un trabajo solamente de las comunidades, ni podemos poner en manos de ustedes que estos cambios se den. Pero esta reunión es solamente con ustedes. Y no minimicen el impacto que sus voces tienen. Yo siempre he dicho que mi salario se paga porque por allá en la década de los 80 un grupo de gays se negó a morir e hizo toda una campaña de activismo en pro de los derechos de las personas que vivían con VIH y así se creó UNUSIDA y así se creó el Fondo Mundial y así Venezuela recibe recursos porque la sociedad civil se sentó allá en el Fondo Mundial para recibir, para presionar que se dieran antiretrovirales para Venezuela. por supuesto que no minimicen el poder que tienen sus voces. A veces incluso más fuerte bueno a veces no siempre más fuerte que las de UNUSIDA. Aquí estamos y aquí seguiremos dando información estratégica y dando las herramientas que les permitan a ustedes levantar sus voces pero no minimicen el impacto que pueden tener cada una de sus voces en esta respuesta. Cambio. Muchas gracias doctora Corao. Tenemos varias manitos levantadas y algunas preguntas que creo que ya usted respondió en el chat así que le damos el piso a Otto Ramírez. Otto. Hola, buenos días a todos y todas ¿me escuchan? Te escuchamos claro. Ok, muchas gracias. Sí, yo solo quiero hacer referencia al tema de la salud mental. Sé que están trabajando en esa temática. Yo soy psicólogo de profesión y realmente me interesa muchísimo conocer cómo están desarrollando ese proceso justamente porque el COVID ha afectado grandemente la salud mental en general de la población pero muy particularmente la persona con VIH. Seguramente ustedes ya están escuchando el síndrome de la cuarentena y cómo esto está afectando a la persona con VIH que en este estudio se ha reflejado de alguna manera sin embargo es muy importante saber qué vamos a hacer en conjunto por los abandonos de tratamiento que hay en este momento porque hay restricción de tránsito. Los cambios arbitrarios de esquemas que se están dando en este momento específicamente puedo decirlo con propiedad en El Salvador y en otros casos que no hay acceso a la terapia antirretroviral. Tenemos personas que van a retirar el tratamiento y les han manifestado que no hay disponibilidad. Sabemos que la emergencia sanitaria ha provocado toda esta situación sin embargo se debe de tomar una medida. Ustedes saben que a corto plazo esto va a repercutir en la salud de la persona y en la adherencia. Por otra parte quiero comentar que he estado en otras sesiones de esta naturaleza y un tema que debemos de tomar en cuenta es el déficit fiscal que va a ser presionado al incremento pues no vamos a tener suficientes niveles de ingreso para cubrir diferentes niveles de gasto y esto lo que va a obligar es a tomar decisiones para priorizar los costos ¿y por qué les menciono esto? Porque allí se formula la pregunta ¿qué decisiones se deben de tomar y cuál será el límite de esas decisiones desde la perspectiva de derechos humanos? Entonces creemos que nosotros como sociedad civil y personas con VIH debemos de ser parte de ese proceso porque si no vamos a quedar pues excluidos del mismo como ha ocurrido en otras situaciones recuerdo parte del principio de progresividad en la cuestión de los derechos económicos y sociales en donde no podemos aceptar medidas regresivas en un principio aunque esta sea tolerable porque en esta emergencia sanitaria seguramente van a haber algunos sacrificios que se van a hacer puntuales que no va a permitir que se mejore la salud de la sociedad entonces es muy importante que parte del Estado esté obligado a establecer esos mecanismos para garantizar los derechos de las personas y por otra parte que no se vayan a suprimir o reducir esos derechos que ya por mucho tiempo se han trabajado entonces es muy importante que de alguna medida se tenga un plan consensuado que se proyecte progresivamente pero con el acompañamiento de la sociedad civil porque muchas veces este tipo de emergencias sanitarias se dan lugar a que se den otras situaciones entonces creo que el principio de progresividad y la parte de los derechos humanos debe ser el eje central de lo que estamos abordando muchas gracias Soto tratemos de ser bastante concisos en lo que queremos exponer porque nos queda cortito tiempo la doctora Corrado tiene que salir a otro compromiso si todos saben que hay webinars y eventos ahora se han multiplicado y queremos darle ahora la palabra a Marcela Romero Marcela Marcela está por aquí bueno podemos seguir con Samantha Samantha pidió la palabra también hola muy buenos días espero se encuentren bien hola se le escucha muy bien si se escucha claro bueno mi nombre es Samantha Araya Manzanares soy de la asociación Transvida de Costa Rica de mujeres trans son cinco puntos muy claros y muy puntuales bueno a nosotras acá nos preocupa mucho lo que tiene que ver con las compañeras que no se está hablando mucho del tema de las chicas que vienen con desplazamiento forzado o las personas que tienen desplazamiento forzado y que no tienen documentos no se les atiende en los sistemas de salud por lo menos acá en Costa Rica si una persona no tiene documentos no se le puede atender en este caso tampoco tienen acceso al tratamiento ya que si no tienen los documentos y no pueden acceder a la atención mucho menos a un tratamiento antirretroviral y a una prueba de VIH tampoco se está tratando de implementar la la directriz 037-S que es para las personas en pobreza extrema que no que no tienen recursos y que presumen y asumen que tienen una una ITS o inclusive VIH tampoco se está tratando en salud mental el tema de el síndrome de la persona apagada que por ahí un compañero de El Salvador lo estuvo diciendo muy claro que hay personas que dejan el tratamiento ya sea porque no se los quieren dar ya sea porque no tienen documentos si no se no se les puede dar esto causa que la persona no tome el tratamiento y que empiece a pagarse simultáneamente que no se pueda insertar a los sistemas correspondientes en el sistema también se está exponiendo en el caso de las mujeres trans en comercio sexual por ejemplo las chicas al no tener documentos no pueden acceder a un perfil de una ayuda social tampoco esto las expone a que ellas estén en el comercio sexual como la única forma de poder comer y poder sobrevivir ante esta pandemia verdad ellas están expuestas tanto al VIH como a a lo que viene siendo la el COVID-19 ya que al no tener los recursos muchas de ellas las echan de lugares como lo estamos viendo tal vez en las noticias de Costa Rica que las cuarterías hoteles y etcétera están siendo foco de infección inclusive acá en la capital y estas compañeras al tener desplazamiento tanto lo interno y externo del país este hacia la capital bueno se ven expuestas porque no tienen vínculo de dónde estar en un lugar permanente donde no tengan que pagar también como lo repetí no califican para un perfil de una ayuda social esto es muy importante ya que al no poder perfilar a una ayuda social tampoco pueden obtener este dinero y bueno se ven expuestas al comercio sexual y al COVID-19 al VIH y a la violencia que no se está reflejando ojo acá en Costa Rica han habido varios videos de compañeras que han tenido que salir al comercio sexual y se ven afectadas y inclusive las violentan las filman les dicen horrores les dicen cosas groseras violentan se burlan de ellas les echan hasta inclusive un extintor para violentarlas un tipo se bajó y le pegó a una todo esto ha causado la pandemia acá en Costa Rica entonces ojo también en un llamado para ahí Onucida que por favor dentro de ese comunicado ponga y exponga ante la situación que estamos viviendo con estas personas que no tienen recursos de documentos de identificación y no están pudiendo acceder a todos estos servicios de los estados buenos días muchas gracias muchas gracias Samantha tenemos a Marcela Alcina Marcela tienes el micrófono y levanta la mano también Marcela Alcina bueno si no está Marcela vamos con David Morales hola muy buenos días les saludo desde Bogotá Colombia mi pregunta es muy puntual frente a la situación que he estado escuchando durante estos 50 minutos se parece mucho a la que yo he escuchado acá en en el país como tal frente a la atención y entrega de medicamentos y asistencia social para las personas que ven con VIH en el contexto de la pandemia del COVID-19 se ha proyectado o se ha planeado alguna estrategia regional para fortalecer las acciones desde la sociedad civil y hacer evidente esta situación generalizada y que se implementen desde los gobiernos las medidas que tiendan a minimizar el impacto de esta situación doctora corado sí doctora tiene el está en mute ahora me escuchan sí perfecto voy a tratar de responder alguno de los comentarios específicamente la última pregunta que acaban de hacer de manera puntual mi colega Javier Arellano que está aquí conectado que es el asesor regional para juventud y punto focal del fondo mundial en ONUCIDA para el proyecto Alep se va a quedar con ustedes lamentablemente formo parte del panel de la respuesta a la nueva estrategia que está lanzando ONUCIDA que está en este momento hace un minuto comenzó a lanzarse en H2020 en la conferencia mundial y lamentablemente tengo que ausentarme para asistir a esa sesión que obviamente no va a esperar por mí pero aquí queda Javier Arellano que está leyendo todos sus comentarios y que como les digo es el punto focal de ONUCIDA para el proyecto Alep sin embargo no me quería ir sin contestar la pregunta que acaba de mencionar y un punto muy importante al cual no hice mención en relación y que lo he visto en el chat en relación con la reprogramación de los recursos del fondo mundial la primera indignada cuando vi que una propuesta del fondo mundial utilizaba recursos para la compra de un equipo de aire acondicionado para acondicionar un hospital para atender pacientes con COVID fui yo indignada o sea levanté todas las alarmas y los que están aquí probablemente saben a lo que me refiero fue indignante ver como los recursos tan pequeños de las subvenciones del fondo mundial se podían ir así en 5 minutos el 20% para la compra de un equipo de aire acondicionado para atender a un hospital que tenía que acondicionarse para COVID-19 inaceptable que esto haya ocurrido inmediatamente eso ocurrió por supuesto se activaron todos los mecanismos y les puedo decir que después de que eso ocurrió estuvimos muy pendientes de que por lo menos para eso no ocurriera entendemos equipos de protección personal para los servicios que atienden personas con VIH que sería importante entregarlos y muchas de las propuestas del fondo mundial fueron dirigidas a esto pero como siempre digo y la frase es la siguiente la reprogramación de los recursos del fondo mundial y el acceso a los fondos de emergencia del fondo mundial para estos tiempos de COVID es para fortalecer la respuesta al VIH en tiempos de COVID no para fortalecer la respuesta al COVID dentro de las subvenciones de VIH no es lo mismo ni se escribe igual y ahí hemos peleado aquí particularmente en Panamá logramos que algunos de los recursos fueran a las organizaciones no gubernamentales para que justamente pudieran contribuir con las acciones de garantizar adherencia entonces suscribo completamente la preocupación de que los poquitos recursos que en la región de América Latina existían para la respuesta al VIH se fueran para la respuesta al COVID y creo que todavía a pesar de que muchos de ellos se han aprobado corresponde a los MSP el garantizar la implementación y nada está escrito en piedra en las propuestas del fondo mundial siempre se pueden hacer análisis en cada una de las reuniones para promover eficiencias y garantizar que la respuesta al VIH donde está un UCI asentada lo estamos haciendo donde no está un UCI asentada están siempre las poblaciones claves y hemos definido no sé si les han llegado pero se las haremos llegar una serie de así casi que de checklist para asegurarnos que estas propuestas tuvieran digamos fueran dirigidas y orientadas a eso a fortalecer la respuesta al VIH en tiempos de COVID no para fortalecer la respuesta al COVID eso se entiende en países donde hay millones de dólares como son los 150 millones de dólares que entienden entregan a países del África subsahariana y entonces bueno algunos de esos recursos entiendo que se puedan ir para la respuesta al COVID porque bueno evidentemente son sistemas de salud mucho más frágiles pero subvenciones de 4, 5, 6 millones en esta región era inaceptable que se fuera ni un dólar para la respuesta al COVID en relación con la pregunta que hizo el compañero hace unos minutos como mencioné en este momento estamos a punto de abrir un concurso para pequeñas donaciones lo tengo que ser muy honesta queremos llegar al mayor número de personas al mayor número de organizaciones queremos que sea transparente queremos acompañarlos en el proceso de la presentación queremos que queden propuestas bien estructuradas para que en caso de que no queden seleccionadas dentro de las propuestas podamos apoyarlas a buscar recursos con otros copatrocinadores o con otras organizaciones en este momento tenemos un pote que ya va por 60 mil dólares pero son solo 60 mil dólares entonces evidentemente y esto es una primicia que se las doy aquí estamos planteando propuestas recursos semillas en el orden entre los 5 mil y 7 mil dólares no puede ser más que eso porque si no no vamos a poder llegar a un número de ustedes pero la idea es que sigamos buscando recursos y la idea es que sigamos poniendo recursos de copatrocinadores y de nuestras sedes para este pote que busca fortalecer las capacidades de la respuesta del VIH en tiempos de COVID de la mano de las comunidades eso es exactamente lo que busca esta propuesta es fortalecer las acciones que ya ustedes están haciendo en materia de garantizar adherencia de acompañamiento de promoción de la salud mental de promoción de estrategias de protección en tiempos de COVID de trabajar directamente con las comunidades justamente busca y va a haber unos lineamientos muy claros que están por salir en los próximos días los invitamos por supuesto que los difundan los invitamos a que por supuesto participen lamento de una ya que no van a poder subvencionarse todas las propuestas pero por lo menos estamos caminando en ese camino y seguirán llegando recursos y seguirán llegando recursos incluso de los países créanme que sabemos que los recursos en manos de las comunidades tienen un impacto muy importante a la hora de garantizar una respuesta efectiva al VIH en estos tiempos de pandemia lamentablemente tengo que realmente ausentarme aquí queda Javier Arellano con ustedes y Eduardo Batista este no es el último webinar en el que estaremos seguiremos teniendo estos espacios de verdad muchísimas gracias a todos por su tiempo y por favor continúen en esta rica discusión hasta luego solo complementando a lo que estaba diciendo la palabra y antes de darle la voz a las colegas que lo están pidiendo decir que esta experiencia de iniciativas de contratación social ya se ha hecho en otros países en México por ejemplo es un país de referencia al respecto en donde antes el gobierno financiaba a las organizaciones de la sociedad civil para que hagan proyectos específicos de prevención esa es la idea que ahora quiere retomar ONUCIDA la oficina regional de ONUCIDA para América Latina y el Caribe en breve estaremos publicando los lineamientos para que las organizaciones puedan postularse presentar un proyecto y bueno ver cómo se seleccionan veo que hay mucha gente pidiendo la mano y básicamente adelante por favor tengo a Leida pidiendo la mano o adelante sí bueno teníamos aquí de un poquito antes a Fundación Tuigi de Colombia si tienen tiene la palabra no sé si está por ahí hola hola aquí estoy ¿me escuchan? sí sí la escuchamos claro hola yo quiero también ser muy puntual y yo soy una mujer muy revolucionaria en cuanto a lo que nos atraviesa como población clave creo que y soy muy directa y sin ofender a nadie el VIH siempre ha sido el poder del hombre gay hombre blanco académico donde las poblaciones están quedan un poco al lado donde las personas consumidoras con VIH inyectoras donde las mujeres trabajadoras sexuales se nos han visto como no saben son bravas son una cantidad de estigmas que nos ha cargado la sociedad pero no es así ahora tenemos empoderamiento de las lideresas y lideresas de todos los países unas necesidades y no es el COVID no es el COVID que nos ha separado a nosotras las mujeres trans y las mujeres trabajadoras sexuales sin género sino ha sido algo perpetuo porque el estigma cultural político de todos los países nos ha hecho a un lado de esa manera yo soy muy 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 consciente en lo que hago muy directa y esa voz revolucionaria para mis hermanas trabajadoras sexuales la estoy poniendo ahorita que no es por COVID es algo perpetuo sistematizado desde lo social cultural bueno y repito y político blanqueado donde nosotras las pobres las mujeres trans las mujeres trabajadoras sexuales de calle somos discriminadas y de todo aquí estamos viendo estamos hablando sobre en Colombia tenemos una problemática muy grande en cuanto a los a los funcionamientos con VIH siempre siempre ha sido siempre ha sido la problemática de las mujeres trabajadoras sexuales donde de todas maneras por cumplir unas metas se nos expone a los territorios se nos expone a las mujeres trabajadoras sexuales mujeres trans mujeres de género a cumplir unas metas sabiendo que en este momento diagnosticar a una persona donde no hay un sistema que proteja verdaderamente a una mujer diagnosticada con VIH y ahora el tiempo de COVID para qué si no lo hace con responsabilidad con una afiliación entonces sigo insistiendo desde la voz de Tui y de esta mujer que tiene 60 años y que le ha tocado vivir una cantidad de procesos de discriminación aislamiento desplazamiento y muerte de sus hermanos en una calle porque estamos viviendo una situación en Colombia donde nos están asesinando al diario nos asesinan en Medellín en Bogotá en Cali y seguimos siendo diagnosticados con VIH como trabajadoras sexuales como gente de limpieza social que debemos de limpiar porque esto es lo fea entonces creo que hay que a la voz desde esta organización esa mirada que debemos de tener tenemos una cantidad de necesidades que tienen que ver con el VIH por supuesto la habitabilidad porque son mujeres desplazadas desde nuestras familias muchas de mis hermanas no tienen con qué pagar un hotel las están desplazando en sus hoteles no tienen un empoderamiento económico que estoy trabajando en mi organización porque el VIH tiene que ver mucho con eso con su salud mental con el consumo somos mujeres que hemos estado en un territorio donde eso es lo que nos da la calle y lo que nos da la vida creo que quiero ser sucede porque tengo mis hermanas en Ecuador con las que he viajado por distintos países de Europa donde también ejercía el trabajo sexual y todavía se sigue viendo todo ese tipo de discriminación es también puntual creer en esas metas en cómo se van a intervenir de ahora en adelante en tiempo de COVID con un desespero de diagnosticarnos con VIH y de hacer pruebas a la ligera donde pues por supuesto que hay la gente que llaman son esa gente que les cumple este tipo de reglas a nuestras pares que acolitan todo este tipo de funcionamientos que no son adecuados para intervenir en una población y sigo insistiendo nosotras somos mujeres afectadas por las drogas por el miedo por evitar la calle porque nos están desplazando porque nos están asesinando y más encima nos van a cargar un diagnóstico donde no vamos a poder tener acceso a la salud en esos hospitales y en esos centros de atención porque todos lo están direccionando solo por la COVID entonces ese era mi pensamiento y es lo que estoy diciendo de que aquí de los territorios estamos trabajando estamos con la Plata somos una plataforma empoderada donde estamos haciendo mucho trabajo para las personas que ejercen el trabajo sexual y quiero esa mirada esa sabiduría que hagamos todas y todo incluida y saber de que las personas y las mujeres también comemos también son gente que necesitamos un apoyo no se puede quedar en el académico en todas estas cosas blanqueadas de sociedad de poderes creo que también hay que mirar el territorio que es la verdad la gente que necesita es la gente que se está muriendo y es la que necesita un verdadero impacto con todos los programas de VIH les agradezco un abrazo a todas las personas que están participando en esto y nada es nuestra voz de las mujeres con ese empoderamiento que estamos teniendo ahorita porque estamos aprendiendo a manejar también todas nuestras patologías todas nuestras todas nuestras problemáticas todas nuestras culturas necesitamos emprendimientos necesitamos sostenibilidad porque somos personas que nos afectan ya tienen una cantidad de factores de vulneración donde estamos aprendiendo y lo estamos haciendo les agradezco buen día muchas gracias y antes de dar la palabra a la próxima persona solamente reacciono rápidamente diciendo que efectivamente has presentado una panorámica una fotografía que se vive no solo en Colombia sino en toda la región Brasil hay muchos asesinatos por México en fin creo que esto es un problema generalizado en la región pero antes de dar la palabra reacciono tu comentario diciendo que recordemos el poder de la sociedad civil yo no concibo actualmente la respuesta al VIH sin la presencia y la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil la respuesta al VIH se ha construido y se ha constituido como está sin duda gracias a la voz a la fuerza incluso en todos los países de la región de las organizaciones de la sociedad civil y como decía aquella famosa organización francesa Actop silencio es igual a muerte entonces tenemos que seguir hablando adelante Eduardo gracias por tu comentario gracias gracias Javier ahora por ahí estaba pidiendo la palabra Mariana Mariana está por ahí sí buenos días a todos era más que nada una pregunta para un usida para tener en cuenta en términos de transparencia como los presupuestos de este 2020 tanto en la oficina para América Latina como en los países fue reaccionado o no para el COVID-19 porque también nosotros tenemos que saber si sabemos bien que EONUSIDA hace su presupuesto a fin de año entre octubre y noviembre para el siguiente año no contábamos con esta pandemia con el COVID-19 entonces también tenemos que saber desde las redes y organizaciones de la sociedad civil cómo afectó el presupuesto de EONUSIDA en eso para saber cómo continuamos con nuestras planificaciones que más allá de que en el 70% de nuestras acciones están abocadas a la respuesta a COVID-19 porque es una emergencia ahí me quedé sin voz tener en cuenta que seguimos trabajando con todos los temas que trabajamos anteriormente como salud sexual y reproductiva violencia acceso a tratamiento participación y formación porque no es que frenamos por ejemplo participación y formación porque estamos en esta respuesta a la emergencia entonces saber y también tener claro si nos pueden compartir por correo el presupuesto EONUSIDA tanto de América Latina como las oficinas países del 2020 y cómo afectó el COVID ese presupuesto si lo recorté o no o si los presupuestos que vinieron para el COVID fueron extras al presupuesto que presentó en 2019 para el 2020 muchas gracias gracias Mariana no sé Javier querés responder algo o seguimos con si creo que alguien sería responder mi micrófono gracias de manera general Mariana te puedo decir que la invitación que nos ha hecho nuestra directora regional nuestro director regional y nuestra directora ejecutiva es no perder el foco en el VIH ni tampoco perder el foco en las metas que nos hemos planteado para el 2030 es decir sin duda en el corazón del mandato de EONUSIDA la prevención del VIH y el combate al estigma y la discriminación van a continuar siendo el foco central de nuestro de nuestro trabajo con respecto a tu pregunta podemos hacer en muchas ocasiones son públicos pero lo que sí te puedo decir es que hasta ahora nuestro presupuesto no se ha afectado de manera significativa en otras palabras no se ha reducido pero sí algunos porcentajes se han reprogramado en atención a la verdad y el contexto que tenemos con respecto a COVID-19 pero sin duda en el corazón del mandato de EONUSIDA continúa siendo la prevención del VIH adelante Eduardo gracias Javier gracias Mariana por tu comentario seguimos con Janet Janet está por aquí había pedido la palabra Janet bueno si Janet no está podemos continuar con Gleida hola buenos días hola buenos días le escuchamos alto y claro buenos días hablo desde Perú miembro de PLAPER y mi organización se llama Mi Luz Cabía y Dignidad quería ser presente que acá en el Perú nosotras las mujeres trabajadoras sexuales estamos pasando una situación terrible quizás no se está enfocando a la población a la ciudad o no se está viendo por la televisión porque necesariamente la gente acá la prensa no da vida para eso o sea no es importante el VIH no está vendiendo como se dice lo que vende ahora es el COVID nuestras compañeras tenemos cuatro compañeras fallecidas por el VIH nosotras como organización trabajadoras sexuales pedimos ayuda de medicamentos retrovirales hemos ido a los hospitales a que nos den los medicamentos y nos dijeron que no era prioridad nuestra compañía tenía un problema de cáncer y tenía VIH no nos atendieron no fue no es justo que si dicen que se trabaja para una población clave y que tenemos nosotros tenemos retrovirales medicamentos que nos pueden auxiliar no lo hicieron acá en el Perú no se ha hecho se habla palabras bonitas se llena encuestas se llena información pero se está llenando cosas que no son reales nuestra situación acá en el Perú es terrible con las compañeras trabajadoras sexuales que también tenemos acá mujeres trans también en mi organización hola te dejamos de escuchar Leida se mantiene ahí hola me escucha si le escuchamos Leida puede continuar ya entonces les comento comentando que nuestras compañeras que hace tres meses dejaron de tomar retrovirales en sus con sus familias fueron descubiertas fueron descubiertas y ahora son expulsadas en la calle ahora están cinco compañeras de las cuales son dos que están con un grupo que no tiene VIH fueron expulsadas porque ellas tuvieron que tomar los retrovirales y se sintieron mal estuvieron mal pero la familia la discriminó los médicos también discriminaron a nuestras compañeras cuando hemos ido al hospital a pararnos a que nos den los medicamentos no lo hicieron entonces yo como organización nuestra organización todas las trabajadoras sexuales pedimos que no solamente se hable bien cuando se trata de que estamos todos en reunión y decimos que sí tales cosas pasan que presentemos nuestras realidades veamos nuestros cajones muertos de nuestras compañeras como se van tristemente no tenemos la ayuda de poblaciones claves acá en el Perú que solamente trabajan con sus poblaciones nosotros hemos pedido apoyo de medicamentos de retrovirales y personas que trabajan con la población en lo que es VIH y tuberculosis no fueron capaces de brindarnos los retrovirales para nuestras compañeras gracias gracias Leida por tu comentario me deja un poco sin palabras porque creo que es lo que está sucediendo en muchos países no solo en el Perú y creo que efectivamente estamos perdiendo a muchos y muchas colegas hermanos amigos en este en esta terrible coincidencia de dos pandemias ahora con COVID-19 lo único que te podría decir con relación a esto es que tu organización puede estar muy atenta de la convocatoria que va a sacar ONU-CIDA y competir para desarrollar algún proyecto local eso te invitaría y gracias por compartir este testimonio que insisto lamentablemente lo estamos viendo en toda la región adelante Eduardo gracias Aleida gracias a Javier continuamos con nos quedan escasos 10 minutos para cerrar la sesión así que si pueden ser concisos para que más personas puedan participar a Chavica Moreira por favor tiene la palabra Chavica está por aquí Chavica como que se congeló la pantalla ok también Stacy mientras tanto puedo reaccionar a un comentario de Andrés que nos hacen que nos hacen el chat Andrés ONU-CIDA ha emitido una serie de recomendaciones a los países están en nuestro sitio web estas recomendaciones también sirven como herramientas de abogacía política para las organizaciones de la sociedad civil a qué me refiero a que en las recomendaciones dice ONU-CIDA invita a los países por ejemplo en el caso del tratamiento antirretroviral a proporcionar mínimo 3 meses de tratamiento antirretroviral a las personas que viven con VIH y que si lo requieren y que se encuentren en su presión viral entonces te invitaría a revisar estas recomendaciones que hemos hecho a los países Eduardo adelante Chavica si ya podemos escucharte Chavica está por ahí bueno podemos continuar con Gabriela Bonilla Gabriela Carina Bravo ah Gabriela Gabriela ok Gabriela hola adelante quien va a hablar Gabriela o yo bueno hola Gabriela estás en mute pero bueno hola si Carina puede hablar Carina la escuchamos hola primero que nada agradecer a ONU-CIDA la oportunidad de poder nosotros participar y poder hablar desde nuestras propias voces mi nombre es Carina soy la coordinadora regional en América Latina de las personas que ejercen trabajo sexual y decirte que este COVID ha podido demostrar toda la discriminación el estigma la desigualdad hacia nuestras poblaciones especialmente quienes hemos tenido que responder frente a la inoperancia de los estados en América Latina yo veo que los dineros del fondo global se está dando para fortalecer el sistema de salud un sistema de salud que no responde a las necesidades de nuestras poblaciones que no responde a las necesidades de las personas que viven con el VIH SIDA se nos dicen los proyectos que tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH SIDA y de qué estamos hablando de qué calidad de vida si no tenemos para comer si no tenemos para ir al servicio médico y cuando voy al servicio médico no encuentro una atención de calidad y calidez si pido que UNOCIDA haga un seguimiento no solamente ya pronunciamientos porque los pronunciamientos están allí pero queremos acciones queremos estrategias que se vean que se cumplan que hagan un seguimiento y vigilancia de que los fondos que son entregados a los países cumplan con lo que tiene que ser muchas veces estos dineros que se entregan al sistema de salud es para comprar carros es para implementar infraestructura pero no realmente para atender a las poblaciones nosotros acompañamos a nuestras compañeras que viven con VHCida los servicios de salud ni siquiera no tienen ni para mascarilla le tenemos que dar nosotros las líderes que no tenemos ni siquiera recursos pero estamos tratando de buscar para suplementar lo que le toca responder al Estado sí pese a que fuimos los pioneros en trabajar el tema del VHCida ahora no solamente es el tema de VHCida ahora también el estímulo la discriminación está señalando como portadoras del COVID es fundamental e importante abarcar estos temas del VHCida el tema de la criminalización el tema de la violencia el tema de la falta de respuesta del Estado nosotros queremos respuestas integrales la salud no es una dávida no es un regalo es un derecho queremos salud universal no hay insumos nosotros ahorita acá en Ecuador hemos tenido que posesionarnos para que atiendan a nuestras compañeras todo está volcado al COVID y el resto de enfermedades absolutamente sin ninguna respuesta hemos trabajado durante un mes con nuestras compañeras el uso correcto de la mascarilla lavado de manos y ahorita en este momento están siendo atendidas pero con gran presión de las trabajadoras diciendo que si no nos atienden vamos a tener que denunciar se nos ve como problemática conflictiva hemos tenido que hacer de esa forma molestar molestar incidir y si es posible llegar hasta la denuncia para que se nos atienda cuando no debe ser así la salud es un derecho no una dávida totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo y antes de darle la palabra a Gabriela solo reacciono tu comentario diciendo que si hemos hecho eso con los programas nacionales de SIDA pero finalmente son los países que en su autonomía deciden al respecto del hacer o no también decir que hace ningún sistema de salud estaba preparado como un golpe como el golpe que ha sido COVID-19 y también pensamos que el mejoramiento de los sistemas de salud al final repercute también en el tema de VIH y un poco lo que el Fondo Mundial está apuntando es al mejoramiento general de los sistemas de salud y con esto doy la palabra a Gabriela por favor adelante no se te escucha no se te escucha no se te escucha Gabriela ¿ahora sí me escuchas? ya ¿sí? ahora sí fuerte y claro adelante es que tenía bloqueado el micrófono súper bloqueado gracias escuchando acá las compañeras compañeros que han hablado hoy primero me alegra de verdad que podamos hacer estos ejercicios entre nosotres las personas de la red del proyecto y Onucida ¿verdad? porque en realidad cada actor tenemos un rol que jugar y sí siento que es súper importante esta potencia que ponemos en la discusión en el debate creo que no hay que bajar la potencia y tenemos un montón de oportunidades ¿por qué? porque por ejemplo hay una serie de agendas de demanda y de reivindicación que quizás las vamos a ir integrando porque está la pandemia ¿verdad? en algunos países algunas organizaciones ya han avanzado a incluir en su agenda puntos sobre derecho al trabajo cobertura universal en salud integral este alianzas en temas de acceso a la vivienda ¿verdad? hay organizaciones que ya han avanzado para una agenda que coloca el VIH en contacto con otra serie de reivindicaciones y derechos y esto ha sido un aprendizaje de organizaciones que tienen muchos años podemos irlas integrando también y ahora que vamos a hacer como como redes del proyecto este estudio sobre COVID y cómo adaptar la respuesta al VIH es muy posible que nos surjan nuevas tareas a nosotres como organizaciones ¿verdad? como movimiento social organizado porque hay tareas que las tenemos que hacer de incidencia y de presión ante los propios gobiernos y luego ya a nivel regional ¿verdad? entonces hay una serie de oportunidades en estos espacios agarrar estos datos ¿verdad? tener estos datos para luego integrarlos a nuestra acción política y organizativa y es súper clave yo creo que le demos fuerza a lo que decía hace un rato bueno Javier lo decía desde cómo lo veo en UCIDA ¿verdad? hay un rol que nadie más puede jugar nadie más puede sustituir y yo esperaría que estar en este proyecto estar en este espacio que es regional nos dé la fuerza sobre todo para ir aprovechando experiencias de las diferentes organizaciones porque de lo que nos habla esta pandemia lo que puso en la mesa Ernesto al puro principio ¿verdad? la desigualdad tan lacerante que tiene nuestra región y lo que también decía Arely ojo cómo se utilizan fondos que son para la respuesta al VIH para tapar otros huecos otros vacíos por decisiones de política pública de desatender otras áreas ¿no? en salud entonces esto nos va dando el mapa de dónde poner nuestros esfuerzos de incidencia y de abogacía nos va prendiendo las luces de la fuerza que tenemos con nuestras organizaciones con nuestros integrantes con las bases esa fuerza en qué demandas y denuncia la vamos a poner este espacio te siento que es una oportunidad para dar la discusión también hacia adentro de nuestras organizaciones y luego irla integrando en nuestros planes de acción y de trabajo muchas gracias Gabriela quisiera sí dale lamentablemente esta sesión estaba programada de 9 a 10 de la mañana nos hemos 9 de la mañana ahora de Panamá y México entonces nos hemos prolongado ya en el tiempo tengo dos propuestas la primera es escuchar dos o tres comentarios finales más y mi segunda propuesta para Alep con Gabriela etcétera siento que este espacio de discusión era necesario esta sesión tenía por objetivo presentar los resultados de la encuesta que ya lo hizo mi colega Alejandra Corau pero me parece que quizá Alep encuentro un espacio de otro tipo para poder continuar teniendo este diálogo si es así Onucida está dispuesta a prestar su plataforma que es esta la que tenemos Teams tiene limitaciones a veces es complicado entrar pero ya que estás dentro es relativamente amigable para utilizarse entonces yo pongo a su disposición a su ponderación esta propuesta entonces escucharíamos dos o tres comentarios más un mensaje final de parte de Gabriela y concluimos la sesión adelante Eduardo por favor muchas gracias Javier si bueno en orden a ver si a ver si Chavica nuevamente tiene puede entrar puede hablar tenemos a Chavica Stacy y terminaríamos con Miguel el saurín Chavica está por ahí Chavica bueno continuo Chavica si si buen día buenos días te escuchamos claro si mil disculpas que se cayó el internet y tuve que volver a salir para poder ingresar si tienes la palabra es lamentable realmente ver que como prácticamente todo lo que se está llevando a cabo en la gente de COVID sabiendo que no se está llevando otra atención la integral o más que todo para las personas que viven con en temas de los antirretrovirales que estamos viviendo una niña más porque prácticamente 17 años madre que es infectada para tener el acceso a la medicación porque ella es extranjera tenía la atención en otra provincia se trasladó acá a la ciudad de Manta y cuestiones de los COVID en el país nosotros tenemos 10 dígitos y los extranjeros de 8 dígitos pero en la ciudad no está prácticamente reflejado a nivel nacional eso lo maneja cada provincia entonces fue de que esta chica tiene 5 meses sin tomar la medicación entonces son cosas de que realmente no sé cómo se está manejando el acceso a la salud que tiene que ver aquí para que nos sigan apoyando desde este ámbito que nosotros como poblaciones vemos las realidades ahora una de las cosas tampoco de lo que es salud no se vuelve vuelvo a repetir no se está dando la atención integral porque no hay no hay pruebas en ningún centro de la salud nosotros estamos tratando de buscar más bien otras organizaciones que nos puedan facilitar pruebas de VIH para hacer convenios con otras fundaciones entonces qué es lo que está pasando realmente con el salud aquí en el país se habla de muchas inversiones cuando realmente no hay no hay pruebas de COVID tampoco en los centros de salud como para que nos puedan hacer yo en este puse un comentario de la experiencia que yo viví realmente para mí es algo preocupante de que las personas que van con síntomas a los centros de salud les salgan con un diagnóstico de que no te vayan y te vuelvan a llamar en un mes o dos meses para decirte que tú fuiste positivo y sabiendo de que mucha gente se habla de prevención cuando realmente ni siquiera el personal de salud está capacitado como para dar una respuesta y alertar a la persona de que es positiva y haga este tipo de prevención hasta incluso con su propia familia yo le dije tengo mi mamá de 77 años hipertensa y diabética que hubiese sido de que se le hubiera pasado algo a ella prácticamente porque no da una medicación específica como para que tú vengas y te diga tú eres positivo en COVID y esta medicación tienes que aplicártela solamente dos días de ahí para ese tampoco tres días y chao para de contar entonces es que realmente se está viendo la falencia en salud pero ustedes no sé si ustedes ven las noticias a nivel internacional de tantas inversiones de prevención en la COVID cuando realmente no es así yo creo de que nosotros como poblaciones que trabajamos las realidades más que todo también incluso nuestras compañeras trabajadoras sexuales ellas para tener el acceso a que le den la tarjeta integral tiene que hacerse una prueba como vuelvo a repetir no hay dentro de la salud y tampoco la prueba de COVID entonces son cosas que generan gasto hasta el mes de agosto entonces ¿qué se puede llevar a cabo en esta situación si es preocupante que nuestras poblaciones no nos va a matar ahora prácticamente el COVID pero nos va a matar el hambre porque no entonces cosas que salud también es algo de las que realmente a nosotros nos preocupa porque no está dando un resultado positivo para poder seguir combatiendo este tipo de pandemia entonces yo tenemos que tomar un bien el asunto de esta pandemia de que nos afecta bastante tanto en la situación económica emocional y más que todo en la salud física o sea vuelvo a repetir cuando acabo ninguna en ninguna patología ahorita se han abierto los centros de salud para dos médicos que te den medicina generar la atención en el hospital si alguien se llega a enfermar de una cirugía se muere porque no está habilitado a cirugía entonces son cosas de que nos preocupa a nosotros como poblaciones y no solamente hablo de las poblaciones claves sino que también a nivel ciudadano porque es algo preocupante cuando tú tienes tu familia si se te enferma tú las vas a llevar y si tienes que ir a una clínica no hay dinero como base entonces son cosas puntuales de compañeros de que realmente sí nos preocupa bastante es lo que les puedo manifestar muchas gracias Shavika por tu intervención hola si continuamos con Stacy Stacy después Miguel Saurín y cerramos hola buenos días me escuchan alto y claro gracias hola mi nombre es Stacy Velázquez soy directora ejecutiva de la organización Transrenas de la Noche en Guatemala yo quería hablar acerca de cuatro aspectos muy puntuales pienso que deberíamos de ir pensando en una prevención combinada diferenciada en el COVID-19 en las poblaciones claves nosotras hemos introducido dentro de nuestra prevención combinada que estamos haciendo en línea o a través de las redes sociales hemos estado incluyendo dentro de la prevención el lavado de manos el cubrebocas pero no es lo mismo decirle todas esas todas esas inducciones a una persona que no tiene contacto con personas a por ejemplo a nuestras compañeras trabajadoras sexuales que están en constante contacto y entonces la prevención lleva a otros ciclos de de poder estructurar una prevención efectiva la otra cuestión es llamar a la atención a una usida de que es bien importante que se fortalezcan las clínicas comunitarias en los países ya que son las únicas clínicas que son atentivas a las poblaciones claves por ejemplo pasan los centros de salud y no te no te están dando no te están dando atención y no tampoco te están dando condones y lubricantes y eso es lo que estamos haciendo por ejemplo en la clínica transcribir eso es lo que hacemos y aparte la consulta que se está dando a través de línea la otra cuestión es la mortalidad y la morbilidad pensamos que no iba a llegar a la población por ejemplo acá en Guatemala ya llevamos tres compañeras trans que han COVID-19 pero hay hay una hay una razón creo que muy generalizada para la no sé quién tiene el micrófono abierto por favor cierre su micrófono para poder escuchar a Stacy bueno la mortalidad y la morbilidad es que se están dando dentro de las poblaciones claves no son las mismas de las que hablábamos antes del COVID-19 por ejemplo tenemos el caso de una compañera que llegó el jueves por ejemplo Katherine llegó el jueves al centro de salud bueno al hospital por problemas de gastritis y úlcera se agrava el sábado en la noche llega al hospital y el domingo ya estaba enterrada como 3x la compañera porque había muerto por COVID-19 esas cuestiones y las comorbilidades también que se están dando de las enfermedades que ya se tienen y creo que este monitoreo no se está haciendo y creo que es muy importante la otra situación que creo que es muy importante reflexionar es el acceso y tratamiento el acceso a la prueba del COVID-19 y el tratamiento del COVID-19 por favor pueden cerrar los micrófonos para escuchar y quiero cerrar con que no estamos teniendo acceso a la prueba de COVID-19 y tampoco estamos teniendo acceso al tratamiento de COVID-19 cuando empezó la pandemia tú llamabas tenías información te hacían la prueba pero ahora tú llamas y te dejan en una lista de espera y eso es lo que estamos viendo con la dinámica que se está dando con las compañeras por ejemplo si Katherine hubieran hecho la prueba de COVID-19 porque es una trabajadora sexual y es una compañera que está vulnerable a poder adquirir COVID-19 creo de que ese protocolo también hay que actualizarlos para que la prueba de COVID-19 sea una oferta que se le haga a las compañeras a la hora de darles un servicio de salud la otra situación es la compañera Alejandra Alejandra la intervenimos el día miércoles y el día sábado ya había muerto la compañera era diabética pero en todo está de que hoy morís en los hospitales y también te están poniendo que morís por COVID-19 entonces también el acceso al tratamiento y el acceso a la prueba es una cuestión de una barrera para poder tener datos reales y datos que nos lleven a una estrategia de las personas que viven con VIH y las personas que puedan adquirir el COVID-19 pues no se nos mueran porque creo de que las estrategias que se están tomando son muy medicalizadas y creo que es el momento como de también y yo agradezco el espacio a a a Ivos y a a ONUCIDA porque creo de que hay que hablar de estas situaciones y creo de estos mecanismos que nos pueden llevar a una a una vida saludable pero también a salvaguardar nuestra vida la otra situación también es seguir documentando los casos de violencia que se están dando en los países por ejemplo de marzo a la fecha han asesinado a siete mujeres trans acá en Guatemala y pareciera de que no se les está dando el mismo enfoque de investigaciones a las o sea hay un debilitamiento de todo el del estado de derecho y y eso creo de que ese debilitamiento impacta muchísimo en 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 la vida de las de las poblaciones claves y solo esa era mi intervención muchas gracias muchas gracias Stacy ahora cerramos con las intervenciones con Miguel y luego entonces con los últimos comentarios de Gabriela y Javier Miguel tienes tienes la palabra buenos días a todos todas y todos ante todo quiero agradecer esta oportunidad que nos está dando este Onucida de poder escuchar nuestras voces aunque el motivo era otro compartir este estudio que habían realizado pero me parece magnífico la oportunidad que escuchen también nuestras voces porque nuestras voces no solamente pueden ser escuchadas a través de un formato online porque a veces solamente son preguntas cerradas y no nos permiten poder expresarnos como ahora los estamos haciendo a mí me parece interesante la preocupación que tiene Onucida en relación al dinero del fondo del fondo global nuestros países casi en la mayoría de Latinoamérica tienen poquísimos montos para poder trabajar y no es dable de que este poquito dinero que nos toca a trabajar a nosotros a las comunidades las poblaciones vulnerables claves o afectadas se esté gastándose o presupuestándose un monto para poder equipar a los profesionales de la salud porque ni siquiera es para poder beneficiarnos a nosotros porque en el caso nuestro nosotros formamos parte de un mecanismo coordinador comunitario que viene siendo financiado con la actual subvención y hemos pedido mascarillas para poder cubrirse la cara no me acuerdo ahorita el nombre pero todavía no hemos recibido respuesta de que nos vayan a comprar si bien es cierto el fondo mundial ha sugerido de que se siga trabajándose en el Perú todavía de manera remota pero ya cuando comencemos a tamizar de vuelta nuestras comunidades en el caso de nosotros que atendemos a las comunidades chicos gays y mujeres trans necesitamos también comenzar pero tener las garantías del caso de que no nos pueda dar el COVID lo ideal hubiera ser que este dinero también un poquito pueda servir para nuestras comunidades que en algunos casos no han recibido ninguna clase de ayuda del estado la ayuda del gobierno que está llegando es bien mínimo y las pocas ayudas que estamos ofreciendo es por instituciones privadas o personas de buen corazón que están permitiendo o que han permitido porque ya digamos que también ha bajado un poco las colaboraciones ya no es como antes y entendemos que por el libre la economía digamos que está afectando y está chocando a todos no han estado trabajando entonces ya no hay personas que están colaborando mucho entonces pido a ONU SIDA que por favor siga detrás de los gobiernos para que sigan comprometiéndose a seguir trabajándose por nosotros porque a nosotros a veces directamente no nos escuchan pero cuando ya sale algo de ONU SIDA como que digamos que los gobiernos hacen atención acá en el Perú todavía estamos teniendo problemas para el enrolamiento a personas que están saliendo diagnosticadas con VIH si bien es cierto las personas que reciben el tratamiento si los están están entregándose el tratamiento en algunos casos también se han presentado de que han estado ya entregando pastillas por vencerse se están haciendo las coordinaciones del caso para que les puedan cambiar ya los medicamentos en la fecha oportuna pero por favor sigan haciendo incidencia para que los gobiernos nos escuchen escuchen en nuestras voces y que el dinero del Fondo Global sea gastado en nosotros sino en cosas o en huecos que se tenga que cubrir por parte del Estado muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Miguel por tus comentarios ahora vamos a continuar con Gabriela antes de continuar con los comentarios finales de Gabriela solo quería dejarles saber que esta sesión está siendo grabada esta sesión va a ser difundida a través de las redes sociales de Onucida Latina va a estar en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de Facebook para que la puedan compartir desde los canales de redes sociales de sus organizaciones tienes la palabra Gabriela gracias bueno no agregaría mucho a lo que a lo que ya han planteado acá todas las compas y los compas y a lo que yo dije hace un ratito si quiero agradecerle a todas las personas el tiempo que han dedicado a este diálogo a Onucida también te tomamos la palabra Javier para seguir haciendo espacios como estos creo que ahora la pelota quedaría de nuestro lado porque si desde la subvención multipaís vamos a hacer el esfuerzo de una asistencia técnica regional con la participación de 22 referentes nacionales en los 11 países del proyecto para reunir la información el estado de situación de cuál ha sido el ajuste la respuesta al VIH para luego diseñar una estrategia de incidencia propia nuestra como hemos dicho en época de esta pandemia y hay un ejercicio que tenemos que hacer permanentemente que tiene que ver con poder poner la luz y decir qué cuestiones ya venían ocurriendo antes de la pandemia y estaban ya en nuestra agenda de trabajo y de reivindicación organizativa y qué cuestiones tenemos que ir agregando y adaptando y eso que planteaban hace un ratito los compas también que han hablado que es importante también saber qué tipo de alianza queremos con UNUSIDA qué tipo de acciones le pedimos a UNUSIDA que pueda llevar a cabo de presión sobre algunos de los países y qué tipo de acciones hacemos nosotros desde el terreno de cara a las políticas públicas de nuestros países entonces me parece una gran oportunidad sigamos usando esa plataforma y esperaríamos entonces en alrededor de dos meses ocho semanas volvernos a encontrar para ir más bien mostrando el avance de la asistencia técnica regional del lado nuestro a ustedes en UNUSIDA para que sepan cómo se está armando la parte de datos e información desde las poblaciones así que muchas gracias de nuevo a todos aprovechemos al máximo las estructuras que hay disponibles defendamos las estructuras que existen ¿verdad? y los espacios de diálogo multisectoriales que existen porque bueno con todas las 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 mejoras que queremos que se hagan siguen siendo espacios nuestros donde podemos encontrarnos y poner en discusión estos temas muchas gracias de verdad muchas gracias Gabriela Javier tus últimos tus comentarios finales bueno no no quiero tomar mucho tiempo más de la reunión simplemente finalizar con algunos mensajes muy breves el primero es que COVID-19 está siendo un reto para todos y todas no solo en la región sino también de manera global y esto vino a quizá generar mayor estigma y discriminación en las poblaciones que de por sí ya sufrían estigma discriminación como las mujeres transgénero o las personas que realizan trabajo sexual en Onucida estamos muy conscientes de que estas cosas están pasando y les estamos escuchando es decir estamos muy abiertos a escucharles a conocer qué está sucediendo en los distintos países hemos ampliado una reunión que estaba programada para una hora al doble para tener este ejercicio también de retroalimentación que a nosotros nos sirve mucho efectivamente hay un clima de transfobia de homofobia lesbofobia y bifobia en la región que no podemos negar no podemos negar sobre todo con las muertes de tantas compañeras transgénero día a día viéndolo en los medios de comunicación de nuestros distintos países eso lamentablemente sigue pasando y quizá el COVID lo vino a recrudecer también decirles que quedamos atentos a otros espacios insisto pongo a su consideración esta plataforma ojalá podamos tener otras plataformas mucho más amigables en el futuro para continuar generando la retroalimentación y también por último quisiera estaremos atentos a próximas reuniones muy atentos a la propuesta a la subvención del Fondo Mundial y tratando como Nucida de apoyar estratégicamente en lo que Alep requiera en lo que Ivos requiera pero siempre de manera respetuosa y de manera articulada tratando de que sea algo que al final les beneficie a ustedes y no yendo por otro lado sino lo que queremos es seguir trabajando con las comunidades el año pasado el lema del Día Mundial del SIDA fue las comunidades al frente y yo creo que ese lema tiene que estar siguiendo tan vigente en contextos de la pandemia de COVID-19 finalizo diciendo que la epidemia de VIH SIDA casi 40 años de epidemia de SIDA nos tenemos que tener la capacidad y la oportunidad de transmitir esas lecciones que ustedes conocen también ahora en la epidemia de COVID-19 es decir tenemos ya todo ese bagaje y esa experiencia ante una pandemia y tenemos que tener la posibilidad y la creatividad de adaptar esas respuestas a la pandemia actual de COVID-19 finalizo diciendo que ha sido un placer escucharles conocer de viva voz lo que está sucediendo y para la oficina regional de ONU-CIDA para América Latina y el Caribe ustedes siempre tendrán voz siempre serán escuchados y acogidos muchísimas gracias a todas y todos buenos días o buenas tardes según el país desde donde nos estén acompañando estén atentos a las convocatorias que estarán en la SIDA Latina gracias y buenos días buenas tardes gracias